Estos versos son compuestos para una fina persona También me siento orgulloso poder cantarlos ahora Hombre de buenas raíces, aquí les dejo la historia Aquel rancho del Tulillo donde viniera este mundo Que el hombre desde muy niño buenos pensamientos tuvo Muy servicial y bromista y humilde como ninguno Desde pequeño su padre lo enseñó a ser hombrecito De sol a sol en el campo los miraba muy seguido Y gracias a los consejos hoy es muy reconocido De niño soñaba mucho con poder ir a un rodeo Por la maldita pobreza sus sueños no se cumplieron Mejor si va para el campo a desmontar los terrenos Y le manda el saludo a Don Martín Madera y a Luterio Ramos Tengo su cariño Le tocó sufrir bastante cuando vivía allá en su rancho Sus pies usaban hueraches y a veces hasta descalzo La vida da muchas vueltas hoy se encuentra en California Cuenta con su propia empresa Camiones vende de sobra Máquinas, rocas y motos A México le transportan Tiene amistades muy grandes, no crean que es cualquier persona Ayuda mucho a su gente, despensan, manda de sobra Tiene su esposa y sus hijos, que eso es lo que más valora Su pasión los coleaderos y monta su caballo Le gustan mucho las trocas y la descarga es del año En una rama y lujosa se pasea por todos lados Voy a presentar al hombre, Cucu Carrillo se llama Quiere mucho a su familia, a sus hermanos y hermanas Saludos para el Tulillo, donde muchos se le extrañan